Después de cinco meses de gobierno en la Junta de Castilla y León y no haber tenido ningún contacto, le he expuesto al presidente de gobierno mi disposición a un diálogo honesto, sincero y transparente y, sobre todo, el interés, el compromiso y la voluntad de la Junta de Castilla y León de defender los intereses de las personas de nuestra tierra y de España. Le he transmitido que la formación de un gobierno en nuestro país, a quien le corresponde, lógicamente, es al Congreso de los Diputados y a los líderes representados, a los líderes de los partidos políticos representados en el Congreso y es en ese ámbito en el que tiene que buscar los apoyos, lógicamente, que necesita para la investidura del gobierno y la formación, la investidura como presidente del gobierno y la formación de ese gobierno que necesita nuestro país. Tengo que decir que le he insistido en la necesidad de apostar por un diálogo desde la moderación para defender la igualdad de los españoles, defender el proyecto común de nuestro país, de nuestra nación, de nuestra democracia, de nuestra Constitución de 1978. Tengo que decir, tras la conversación que he mantenido con el presidente del gobierno, que Pedro Sánchez no va por el camino adecuado, va por el camino de la radicalidad, de apoyarse en aquellos que quieren romper precisamente nuestro país y esos no son buenos compañeros de viaje para conseguir el objetivo de formar gobierno y, sobre todo, de tener una legislatura de estabilidad. España no puede permitirse un gobierno que esté pendiente de los que quieren golpear nuestro sistema de convivencia ni puede permitirse tampoco un gobierno que apueste por aventuras en el modelo territorial. España entiendo que lo que necesita es un gobierno que dé certeza y estabilidad y que acabe, sobre todo, con la parálisis que tanto nos perjudica. Necesitamos en España un gobierno que abone las deudas que tiene pendientes con las comunidades autónomas, que apueste por un nuevo y mejor modelo de financiación autonómico. En este sentido, quiero insistir en que le he reiterado dos ideas fundamentales. El consenso multilateral dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, por otro lado, también la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan. También le he insistido en que se agilicen las infraestructuras pendientes en nuestra comunidad autónoma, el tren de alta velocidad, el ferrocarril convencional, las autovías y también el corredor atlántico del noroeste. Decir que lo ha planteado él y yo he insistido, ya lo sabían ustedes, he tenido la oportunidad de decirlo en la pregunta parlamentaria, hemos hablado de la necesidad de abordar desde el consenso de las fuerzas políticas y de las comunidades autónomas con el Gobierno de España, la necesidad de una estrategia demográfica nacional como una política de Estado para luchar contra la despoblación y para también mejorar la situación en nuestro mundo rural. Decir que le he puesto a disposición todo el apoyo de la Junta de Castilla y León en un tema especialmente relevante, como es el de la política agraria común, el de los intereses de los agricultores y ganaderos, como algo nuclear, esencial, vital para el desarrollo de nuestro mundo rural. Lo consideramos imprescindible. También he insistido en que respecto del cierre de las minas, que fue hace un año, el cierre de las térmicas, que está siendo, necesitamos una transición, necesitamos medidas de choque, necesitamos alternativas concretas. Y en esto le he insistido, porque me parece algo fundamental para la economía de toda la comunidad autónoma, especialmente del Bierzo, del norte de la provincia de León y de la montaña palentina. Y también le he insistido en algo muy importante, necesitamos la implicación del Estado en la mejora de los servicios públicos, y especialmente de la sanidad. Le he insistido en la necesidad de facilitar la homologación de aquellos médicos especialistas extracomunitarios para que puedan acceder al Sistema Nacional de Salud cuanto antes. Estas han sido las ideas sobre las que hemos estado reflexionando, las que hemos estado dialogando. En algunas hemos coincidido más detenidamente, en otras no, pero decir que siempre vamos a estar dispuestos al diálogo. Y sobre todo, he insistido en que es necesario que cumpla con los compromisos que tiene con Castilla y León, y sobre todo también en algo fundamental, que el Gobierno de España tiene que defender la igualdad de todos los españoles en todo nuestro país. Y a partir de aquí, si quieren hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. Sí, me ha hablado la necesidad de que la Conferencia de Presidentes se convoque de manera regular. Él ha hablado con carácter anual, a mí me ha parecido también correcto, pero lo importante no es que se convoque o que se institucionalice ya la Conferencia de Presidentes con carácter anual, sino que se cumplan los compromisos a los que se adoptan en esa Conferencia de Presidentes, lógicamente. ¿Ha hablado de la posibilidad de que el Partido Popular se abstenga en la votación en el Congreso? ¿Se le ha pedido en ese sentido algo el presidente? ¿Quién es que el presidente de los partidos? No. Hemos hablado de presidente de Gobierno o candidato buscando la investidura con el presidente de la Junta de Castilla y León. Yo ya se le he puesto en manifiesto, lógicamente, que yo estaba en mi posición de presidente de la Junta de Castilla y León y no hemos hablado de esa situación ni de esa posibilidad. Yo lo que sí le he insistido en que creo que los compañeros, lo he dicho en mi intervención, los compañeros de viaje que está buscando no son ni los mejores para los intereses de España y los españoles, ni lo que se deduce de un análisis detallado de los resultados de las elecciones del mes de noviembre. ¿En las demandas que se le ha hecho que han dado el receptivo? Bueno, en algunas hemos coincidido. La financiación autonómica coincidimos que es necesario. Yo le he insistido en que tiene que pagarse la mensualidad pendiente del IVA del mes de diciembre del año pasado y muchos nos tememos que también la de este mes de diciembre. Y le he insistido también en otras ideas fundamentales. El consenso multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y, por otro lado, también defender la igualdad de los españoles para que todos reciban servicios públicos de calidad en todo el territorio. Eso me parece fundamental. He insistido en esas dos precisiones respecto de la financiación autonómica. También me he hablado de la necesidad de abordar la lucha contra la despoblación. Saben que es uno de los grandes retos que tiene, no esta comunidad autónoma, que tiene este país y probablemente el mundo desarrollado. Ya lo he dicho esta tarde. No es un problema único y exclusivamente de Castilla y León, es un problema de toda España. Cuando solo hay una comunidad autónoma, que es La Rioja, una provincia o una comunidad autónoma uniprovincial, donde suben los nacimientos y donde solo tres comunidades autónomas se produce el saldo vegetativo positivo. La comunidad de Madrid, la comunidad de Murcia y la comunidad de las Islas Baleares. Este es, por tanto, un problema global que tiene que afrontar las sociedades desarrolladas. Y la tercera apuesta, o la tercera coincidencia, es la apuesta por la reindustrialización. Yo le he insistido en esas alternativas de choque, especialmente en aquellos lugares donde han sufrido procesos de desindustrialización vinculados a la transición energética. No se han cumplido los plazos que marcaba la Unión Europea y, por tanto, lo que necesitamos en estos momentos es inversiones alternativas de choque que permitan generar oportunidades, fundamentalmente, en las provincias de León y de Palencia. ¿No ha cumplido una fecha para financiación autonómica? No, 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 que estaría entre sus prioridades, pero no ha dicho nada más. Sí, sobre temas más puntuales, no sé, ¿a qué hora le ha llamado y cuánto le ha llamado? Pues me ha llamado yo creo que hay 33 y hemos estado hablando en torno a un cuarto de hora. No sabría precisar con exactitud si 14 minutos o 17, pero ha ido por ahí más o menos la conversación. ¿Me ha trasladado la crítica que ha hecho de manera previa a usted a la ronda, al hecho de que usted sienta que…? ¿Que si yo se lo he trasladado a él? ¿Se ha trasladado la respuesta a quién le ha dado? Sí, bueno, ha tomado nota. Yo le he trasladado, lógicamente, creo decir, ha tomado nota, no me ha dicho nada. Por tanto, entiendo que ha tomado nota. Yo lo que le he dicho es, en primer lugar, que llevábamos cinco meses, llevo yo cinco meses de presidente y no habíamos tenido la oportunidad de tener ninguna conversación telefónica, ni contestó siquiera a la carta que… el requerimiento que le hice en el mes de agosto por la financiación autonómica, las entregas a cuenta y el dinero del IVA. Y, bueno, pues también le he dicho que a quien le corresponde tomar la decisión, que es que me parece capital, según la Constitución, según el sentido político, a quien le corresponde tomar las decisiones sobre quién tiene que ser el presidente de gobierno, no es a los presidentes autonómicos, que formamos parte del Estado, que tenemos otras responsabilidades. Somos el representante del Estado, el representante ordinario del Estado en nuestro territorio, en nuestra comunidad autónoma, pero a quien le corresponde son a los líderes políticos representados en el Congreso de los Diputados. Ya saben ustedes que este gobierno es un gobierno que está sustentado por dos fuerzas políticas, Partido Popular, por tanto, Pablo Iglesias, Partido Ciudadanos, por tanto, Inés Arrimadas. No sé si te ha confirmado, como otros presidentes, que están buscando la investigación cuanto antes antes. Sí, eso sí me lo ha dicho, que necesita España un gobierno cuanto antes. En eso hemos coincidido. ¿Y sus opciones unidas podemos y la recente? Bueno, yo lo que le he dicho es que no me parecen buenos compañeros de viaje, ni Unidas Podemos, ni los separatistas. En fin, a partir de ahí no me ha dicho nada más. ¿Y la nota optimista en esa formación de gobierno? Bueno, no sabría valorarlo. También hay que… todos tengan ustedes en cuenta. Y permítame, soy la comunidad autónoma de Castilla y León, somos la última en aprobación de estatuto, por tanto, soy el presidente número 17 en el día de hoy. Bueno, pues, estaba ya… digamos de tensión baja, sí. Muchas gracias. 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 Gracias.